Buenas, ¿qué tal? Buenos días, soy Mónica de Dog Coaching y del Instituto Dog Coaching.com Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy, muy interesante y muy solicitado por la importancia que tiene y es, ¿qué tengo que hacer si mi perro es agresivo? Bueno, lo primero que te tengo que decir es que no existen los perros agresivos y dirás, no, a ver, existen perros con conductas agresivas en determinadas circunstancias y determinadas situaciones pero no podemos tachar al perro de agresivo porque en algunas circunstancias o situaciones tenga una conducta que va más allá de los límites que nosotros pongamos porque cabe recordar también de que la agresividad en sí es una conducta natural del perro forma parte del lenguaje del perro lo que pasa es que evidentemente con el perro en sociedad, con el perro en nuestra sociedad pues no podemos, digamos que permitir según qué ciertos comportamientos pero no podemos tampoco olvidar y eso me gusta recordarlo siempre que el perro no es una personita que el perro es un animal depredador con su propio lenguaje corporal con su propio lenguaje canino a nivel también sonoro y a nivel energético el perro tiene sus propios instintos el perro tiene su propia psicología y esto no nos debemos de olvidar nunca no podemos ver a nuestro perro por muy bonito que sea por mucho vínculo que tengamos con ellos por que tengamos una relación maravillosa no podemos caer en el error de pensar que no es un perro ¿ok? quitando esto y poniéndolo a un lado la agresividad digamos que sería una respuesta frente a una amenaza bien sea real o imaginaria y puede ser a nivel ofensivo o puede ser a nivel defensivo esto lo hablaremos ahora en un momento lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos un perro con una conducta que sea agresiva o si queremos prevenirla pero vamos a hablar aquí un poco más en general es que un perro con conducta agresiva tiene tres objetivos principalmente su objetivo puede ser otras personas su objetivo puede ser otros perros o su objetivo puede ser otros animales ¿vale? hay aparte de estos son los tres objetivos a los que puede el perro redirigir o dirigir la agresividad tenemos tres tipos de agresividad tenemos la defensiva que aquí entraría la parte del miedo o inseguridades tenemos la parte ofensiva que entraría por ejemplo la protección de recursos y territorio y luego también tenemos la agresividad depredadora que esta sería exclusivamente prácticamente derivada de los instintos sobre todo de caza el de caza y el de presa ¿vale? luego tenemos que tener en cuenta los motivos que puede haber detrás de una conducta agresiva que pueden ser miedos pueden ser territorio pueden ser protección de recursos puede ser enfermedad que esta es una parte que se olvida bastante a veces con una conducta de agresividad así no digo que de golpe pero que digamos que no vemos que sea natural por la situación que pueda llegar a comportarse el perro de esa manera tenemos que tener muy en cuenta que la enfermedad puede tener una causa muy alta hay perros con un tumor cerebral que de repente tienen brotes de agresividad sin ton ni son o que nos parecen que son ni ton ni son problemas neurológicos a nivel cerebral entonces tenemos que tener en cuenta también esto pero siempre digo que frente a casos que no sabemos bien bien por dónde cogerlos es preferible primero hacer una revisión médica una revisión veterinaria muy profunda porque antes de tocar comportamiento tenemos que comprobar salud porque sería muy injusto querer tratar al perro un brote de agresividad solo a nivel comportamental cuando la raíz del problema está en la salud y eso tenemos que tenerlo muy muy en cuenta pero también puede ser instinto maternal o sea hay agresividad que viene motivada por instinto maternal hay está la agresividad redirigida que viene por la frustración que es otro de los motivos entonces esto en el artículo te lo explico un poco más detallado lo digo porque ahora te diré un poco los pasos de lo que tienes que hacer cuando tienes un perro con una conducta agresiva y luego tienes que identificar la razón y la razón si la razón las hay tres razones no sé si es la palabra más correcta decir razón pero bueno en las que un perro puede tener conductas agresivas una puede ser la carga genética hay perros ya no te hablo tanto de razas sino de perros que pueden tener una predisposición genética más más predispuesta a tener conductas agresivas y esto lo podemos ver por ejemplo con perros que se seleccionan y se crían para pelear aquí no voy a entrar en razas pero sí que te voy a decir que evidentemente la cría que se haga con una línea a nivel genético va también a predisponer al perro a una conducta agresiva mucho más innata mucho más fuerte que otro perro que la línea genética no la tenga tan potenciada ¿vale? malas experiencias esto es una de las causas más habituales el perro a raíz de tener malas experiencias sobre todo con otros perros lo que provoca es que al final sería una agresividad defensiva es en plan antes de que tú me hagas nada yo te hago a ti y luego otra razón sería por hábitos reforzados es decir frente a una situación que no sé cómo gestionar de repente intento agredir me sale bien y digo ups que guay si agredo consigo lo que sea bien sea proteger algo o bien sea que se vaya por eso hay la ofensiva y la defensiva bien qué tenemos que hacer frente cuando tenemos un perro con conductas agresivas no te voy a dar pautas si estás esperando pautas no te las voy a dar porque tengo dos premisas muy básicas y muy firmes una es que si hay agresión de por medio nunca pueden haber pautas a distancia nunca jamás es mucho el riesgo que hay ahí no es lo mismo dar pautas para que el perro haga pipí fuera de casa o para trabajar el autocontrol o para trabajar algunas órdenes el suelta el quieto eso se pueden dar pautas perfectamente a distancia y otras muchas cosas también y conocimiento se puede dar el que quieras pero a nivel de pautas prácticas cuando hay agresiones de por medio es imprescindible que acude un profesional a tu casa porque es donde está el problema y evalúe y diagnostique ojo con este tema como digo hay diferentes tipos de agresividad diferentes motivos y diferentes razones es decir lo primero que tienes que hacer si quieres un poco también echar una vez tú tengas el conocimiento tú también puedes aplicar este conocimiento observar a tu perro primero es qué objetivo tiene o sea mi perro tiene problemas de agresividad con personas es con perros o es con otros animales si es con otros animales sobre todo pequeños pues ya sabemos que puede estar ahí perfectamente el instinto de predador y el instinto de caza pero en el caso de que sea con otros perros o que sea con personas ahí luego tenemos que valorar qué tipo de agresividad es es defensiva o es ofensiva ¿vale? la misma palabra lo dice pero defensiva sería que se defiende no que defiende algo sino que se defiende de una amenaza que ve puede ser real o puede ser imaginaria ¿vale? un perro con conducta agresiva defensiva no va a ir para adelante va a ir para atrás va a ir para adelante para atrás para adelante para atrás porque está defendiendo él de una amenaza que él ve o que él cree que ve ¿vale? y la ofensiva es justo lo contrario la ofensiva es aquella en que el perro no se achanta para atrás sino que tira para adelante como puede ser la protección de recursos o puede ser el perro que protege el territorio ¿vale? aquí en el territorio podían entrar dos cosas podía entrar la defensiva y podía entrar la ofensiva por lo general es la ofensiva que es la que tira para adelante ¿vale? y luego está la depredadora que ya la hemos hablado después de valorar qué objetivo tiene tu hacia qué objetivo dirige tu perro la agresividad es intentar identificar qué tipo de agresividad tiene una vez hemos identificado qué tipo de agresividad tiene tenemos que entrar a valorar el motivo ¿qué motivo es? es por elección de recursos es por miedo es por territorio es una agresividad que es redirigida porque viene derivada de la frustración es por enfermedad ojo con esto es predatoria luego está la intrasexual o o sea la intrasexual y la intersexual ¿vale? que es por ejemplo si tu perro es macho solamente tiene problemas con otros machos si es hembra solamente tiene problemas con otras hembras o o le da igual que sea macho o hembra esto también interfiere mucho ¿vale? no lo mismo la agresividad intersexual que la intrasexual una vez identificado estas tres cosas luego tenemos que identificar la razón la razón esta no esta si nosotros tiramos un poco para atrás en el historial del perro que es lo que tiene que hacer el educador que es intentar o sea preguntarte 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 para ir a la razón original que sería digamos el la causa la causa de la agresividad es por mala experiencia es por hábito reforzado es por enfermedad o es por carga genética estas serían las cuatro valoraciones esto es imprescindible tú también lo puedes hacer no para aplicar pautas por tu cuenta porque te digo cuando hay riesgo de agresión a ver hay agresiones que puedes realmente trabajarlas como puede ser una protección de recursos leve o como puede ser algunos algunos inicios en la agresividad en la conducta agresiva del perro que puedes cortarla desde el principio pero si una vez digamos que está demasiado alta es preferible que contarte con un profesional solamente te diré tres cosas que sí que aconsejo hacer sí o sí aparte de las pautas personalizadas que es siempre piensa que la respuesta de agresividad o sea la conducta agresiva del perro es una respuesta frente a algo frente a una amenaza entonces si el perro solamente sabe reaccionar frente a eso con agresividad lo que tenemos que darles es una alternativa evidentemente la alternativa tiene que ser positiva ¿qué alternativa? depende depende de hacia qué esté dirigida la agresividad depende de qué tipo de agresividad tenga y depende qué motivo tenga detrás la agresividad evita los picos de estrés porque los picos de estrés hay un artículo en el blog donde te explico hablamos sobre ese tema es muy importante piensa que cuando el perro tiene un pico de estrés el estrés se queda residual en el cuerpo y puede tardar horas incluso días en liberarse del organismo y una alta dosis de estrés puede provocar más agresividad todavía así que mucho cuidado con someter al perro a situaciones muy estresantes para él que provoquen una fuerte respuesta agresiva y luego también otra cosa que te voy a que te voy a recomendar es que no provoques situaciones si sabes si no sabes cómo trabajarlas siempre digo que para para trabajar un problema de conducta hay que provocar la situación para poder trabajarla o sea si si tu perro tiene un problema con yo que sé con otros perros la solución no está en no juntarlo con ningún perro eso no es ninguna solución eso es evitación ¿vale? pero tienes que saber cómo juntar o cómo hacer ese proceso para que el perro se rehabilite y vuelva a aceptar ya no digo que juegue ni que sea asociable con otros perros simplemente que tolere en el entorno otros perros esto es importante que no nos queramos avanzar más de lo que nosotros seamos capaces de hacer porque hay que evaluar muy bien el lenguaje del perro para saber hasta dónde podemos llegar hay casos que se pueden rehabilitar y hay casos que no depende yo siempre digo que todo lo que sea que tenga una carga genética bien sean los miedos bien sean la agresividad es muy 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 complicado muy complicado trabajarlo no digo que no sea imposible pero casi no me gusta la palabra imposible hay perros que no se pueden rehabilitar hay perros con conducta agresiva que no se pueden rehabilitar hay perros con conducta agresiva que no se pueden rehabilitar los mínimos los mínimos también te digo si a la primera de cambio cualquier profesional te dice que sacrifiques al perro busca dos alternativas evidentemente no los pongas a situaciones que puedan derivar en una en una provocación ¿vale? para que no tengas a conducta agresiva pero tampoco digamos claudiques a las primeras de cambio eso sí te digo por ejemplo ¿se puede solucionar una conducta agresiva derivada de un tumor cerebral? ¿o de un problema neurológico? no 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 se puede porque esa conducta viene derivada de un problema de salud que a no ser que soluciones el problema de salud el problema de conducta agresiva no va a desaparecer pues te digo que hay una serie de casos muy puntuales en que no es rehabilitable pero son los muy muy mínimos muy mínimos el resto es encontrar al profesional adecuado que sepa trabajar a ese perro en concreto porque no todos los profesionales sabemos trabajar todos los casos esto hay que tenerlo muy en cuenta por muy profesionales que seamos por muchos años que llevemos en la profesión no todo el mundo es especialista en el mismo tipo de casos unos se especializan más por ejemplo en perros con miedo otros en perros agresivos otros en perros reactivos otros en otro tipo de problemas entonces al final cada uno vamos más hacia un lado y no significa que no que no trabajemos otro pero cuando quizá cuando la cosa se complica mucho ahí habría que buscar más a un especialista en ese tipo de problemas que los hay los hay para todos ¿vale? no me alargo más creo que se ha alargado bastante el vídeo pero es que es muy interesante la verdad hay un curso completo un curso completo completo de agresividad canina en la academia es muy denso tiene mucha información tiene mucha formación evidentemente no es práctico pero por quien lo digo el tema de agresividad tiene que ser muy personalizado pero sí que el hecho de saber de tener todo este conocimiento te va a ayudar no solamente a tratarlo junto con el profesional sino que te va a servir para evitar que tu perro tenga o pueda llegar a tener problemas de conductas agresivas ¿vale? te voy a dejar aquí abajo un enlace de tanto de la academia como de la comunidad que te puedas suscribir de forma gratuita donde podrás leer tienes todos los artículos disponibles para que los puedas leer por ser de la comunidad tienes una serie de ventajas entre ellas ya sabes que es entrar en el grupo privado de facebook donde interactuamos valoramos vídeos los evaluamos comentamos entre varios profesionales que tenemos ahí hacemos directos para contestar dudas personales vuestras y nada más dale a like si te ha gustado suscríbete al canal de youtube que me ayudarás también a reforzar el canal y nada nos vemos nos vemos en la comunidad nos vemos en la tribu doc si estás en la academia y nos vemos en las redes si estás por allí vale venga hasta luego chao 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 y chao Gracias por ver el video